¿Sabes lo bueno que tiene este juego? Que no hace falta gente con PC También vale consolas ¿Sabes? Así que me quiero... Estoy en Laponia El conglomerado tecnológico de Norvig está en Escandinavia Es uno de nuestros partidarios en esta parte de Europa Filtraron esta información a Rusia Los enemigos planean asaltar y controlar una instalación de Norvig Que no entren despach, controlad el territorio y que los rusos sangren Os apoyamos, llevad lo necesario para el trabajo Alfa 1 Ya salto Defended los objetivos Si perdemos a este sector no perderemos la batalla Pero no se lo pongáis más a los rusos Aseguvimos los lejos Ver toda la batalla Aseguvimos los voces Diviono bajos ¡Cuidito bajos! ¡Ignoradlo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hemos perdido alfa-1. Estamos. Yo solamente sé que tengo que sobrevivir. No necesito asistente. ¡Sobre! ¡No necesito medicos! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Ayuda! Te hemos asegurado alfa-1. Adios ¿Por qué no ha petado la granada, tío? 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 ¡Por qué no ha petado la granada, tío? ¡Por qué no ha petado la granada, tío! ¡Por qué no ha petado la granada, tío! ¡Por qué no ha petado la granada, tío! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Fuck! 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 ¿Por qué has decidido la muerte? De hecho, justamente con el que, siguiendo la conversación que tuvimos ayer, este tipo de fogs aguda muchísimo la vista. Porque tienes que ver cositas chiquitas. Por ejemplo, eso. Alfa 2 está en manos del enemigo. Pues eso sí que es. Es mi vida. Las fuerzas rusas están en el sector. Las defensas aguantan. A sobrevivir. Se ha bajado. No se colga muerto, pero vive. No se colga muerto. No me revivan. No, no. No se colgar. No se colgaron. Eso no lo haces. Tengo que atacarse. Los enemigos están atacando un poco de nuestros objetivos. ¿Pero explota o no explota? Explota, explota. ¿Y por qué no han muerto antes? El del escudo. Qué joder. ¿Me hacen daño? ¿Me hacen daño? Las granadas. Misión completada. Allá va una granada. Compartador en un alerto. ¡Vamos! No, no ha sido la mejor granada, desde luego. El enemigo de contacto enemigo. El enemigo de contacto enemigo. ¿Mi compañero? ¿Mi compañero? El servicio no es necesario. ¿Ves? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Mi compañero es el que está muerto? El otro era compañero del otro. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué haces? Los intrusos han entrado en el sector, se agrupaos y se hace los objetivos. Es que me acuerdo al principio que cuando me hiciste lo de tal dije No, pero es que por la mañana tengo que hacer esto y... Supongo que vaya a las 8 de la mañana a desayuno. Están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Los defensores en el sector resisten! ¡Muchas defensores en el sector resisten! ¡Faltful enemies, in sight! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya te tengo que ir! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Te encuentras mejor? ¡Dale mi mano a uno de los huecos! ¡Dale mi mano a uno de los huecos! ¡Dale mi mano a uno de los huecos! ¡Muchas defensores en el sector! ¡iancada! ¡Faith! ¡Muchas defensores en el sector, como todos los huecos! ¡Vamos! Bueno, pero ha pasado de suspenso a aprobado. ¿Eh? Dile eso y se convierte en un 4. ¿Eh? Si podemos seguir resistiendo los ataques de los rusos, podríamos vencerlos. ¿Es un pecho? ¿Eh? 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 ¡Aquí está! ¡Pues eso! ¡Aquí está! Pues eso, es lo que he dicho antes ¿Qué dicho? No sé qué significa boba, pero para ti también Quedan cuatro rusos. ¡Mate! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué? ¡Mate! ¡Recupere bravo! ¡Apodeos a la zona barrigada! ¡Está lejos! No le quedan refuertos Y así recuperamos bravo de mocha na la partida ¡Cuidado! ¡Apodeos a la zona barrigada! ¡Mito! ¡Mito! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Pero no sabe hacer su trabajo! Si, estoy muerto por culpa del medico. Si, estoy muerto por culpa del medico. No, no, estoy, estoy bien. Revivan. Revivan. Hay 80 medicos aquí, joder. Claro, me empecé a revivir ahora, cabrón. No, perdimos. Estaba hecho. Seguiremos luchando en el siguiente, retroceder. Pero quedan muy pocos rusos. No se puede. ¿Qué pasa? 11 rusos, concretamente. Ah, no, no. Esto es el tiempo, es la cuenta atrás. Ahí. Quedan 75 rusos. Proteged este sector, no permitáis que los rusos avancen. 73. 72. Eh? No, somos gente contra gente. Pero esos son jugadores. Gente que estamos matando. Y... O sea, en avance, por cada ruso que ponga... Es un jugador que ha muerto. Es un jugador que ha muerto literalmente. Es un jugador que ha muerto literalmente. Que ha muerto y ha hecho respawn. Importante que haga respawn. Si no hace respawn, no vuelve. ¡Suscríbete! ¡itti un momento! ¡Están recargando! ¡Están recargando! ¡Truc ministros! Están atacando un objetivo. ¿Cuál? Cuál? ¡Ya puedes seguir luchando! ¡Me cago! ¿Eh? Sí. Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Ah! ¡Madre! ¿Cuántos son? ¡Me estoy ayudando a los heridos! Ok. He lanzado las granadas en la boca y me lo he cargado. ¡Me mico! ¡Me mico! No, desde luego no. Imagina por qué el más cerca no está tomado por culo. ¡Me mico! ¡Me mico! ¡Me mico! ¡Me mico! ¡Me mico! ¡Me cae un poco el Rusor! ¡Me cae el 5% dentro del Rusor! ¡Bien Rusor! ¡5% de las velocidades! ¡5%! ¡6%! ¡1%! El asalto ruso ha sido un fracaso, se está retirando, así se hace. Soy el segundo de la partida con más reanimaciones. Ahí estoy, veinticinco. ¡Suscríbete al canal!